Hola a todos tus hermanos y hermandades, saludos a todos, tu apoyo y apoyo de mis queridos en tu casa. En este caso, yo y mi esposa Victoria asumimos la responsabilidad que me reuní, diciendo que también me va el cuyo. En este caso, tal vez me va a caer un poco de maturado, así que me quedan dos segundos. Entonces, por eso es que me siento muy emocionado, por ser, por el afecto. Pero más, tuve que, que pido, que siempre, que yo siga caminando antes del día. ¡Fuerza! 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 También vamos a escuchar sus palabras del Waldo. Fuerte palma por la señora Victoria Asumbrero, por favor. La mayor ropa del año 2000. En ustedes, señor Sebastián de Vizio, señora Victoria Miranda, la cual yo también me sumo ahí. Le brito que apoyo el año 2017. Fueron los aplausos para ellos, por favor, ver de mal, por favor, ver de mi amigo. Todos los paisanos que como abro, por la pibes, en gusto, todos los paisanos, como siempre, amigos, amistad, 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 todos los vecinos, todos los vecinos, siempre salimos por la novena. Es muchas gracias a todos los amigos, a todos los amigos, a todos los habitantes, se acompañamos en la próxima año, todos se acompañen, como ahora que están acompañando, no teman en dos todos los vañando. Un beso, un beso, un beso, y tenemos que ver con la vida y tenemos que ver con la vida Aquí hay muchos amigos, que también hay un beso, que también hay un beso ¡Eso, eso, eso sí! ¡Hoy el rey, yo eso! ¡Echo, hecho! ¡Concernos, vamos! ¡Y yo no tengo interés! ¡Y yo no tengo que ir a la! 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 ¡ Si lonov da. ¡Y yo no tengo que ir a la! ¡Y yo no tengo que ir a la! ¡Cómo ya lo tengo que ir a la! ¡Eso, eso sí! ¡Eso es un rayo que ir a la piedra! ¡Je inclρό! ¡Se a incorpora esta a la! ¡Y yo no tengo que irle a смотрlas, ¡cabo, está se a Sunshine de una amén! ¡qué? ¿Ro que guía? ¡Lo vay, un terreito! ¡Nearé! ¡Donדpmad, ¡De younger! 2008. Te german tengo que ir a la! ¡Çan rectangle ¡Gracias! ¡Vaya bien! ¡Eso! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Felicidades! ¡Espamos de Yanaba! ¡Vamos a Yanaba! ¡Arriba los amigos! ¿Dónde están las selecciones culturales de Yanaba? ¡Arriba los chicos, donde están, donde están! ¡Arriba Piscos! ¡Arriba López! ¡Gentia! ¡Chica, barba, caberiza! ¡Eso! ¡Arriba los chicos, con chica, barba, cabra, 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 cabra ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! DLet's go ! ¡Gracias! y y la palma se abrí, la palma se abrí, la palma se abrí, la palma que fuera, que fuera, que fuera, que fuera, para todos los chunes, y la palma se abrí, 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 la palma se ab ¡Vamos arriba! Pusca el caldo, piña el caldo, piña el caldo. Hoy en la viace, hace una bica. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por now, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!